¿Qué es la presión en las UCIs? Es decir, que todavía estamos sobre el límite, ¿no? Sobre la capacidad de trabajo que tienen ustedes prevista y entiendo que esta semana todavía va a ser complicada, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, me gustaría hacer una reflexión porque todo el mundo se está muy preocupado de las mascarillas y de los materiales, pero es que hace falta personal y hace falta profesionales de la medicina intensiva, de la enfermería intensiva y también auxiliares de la medicina intensiva, porque lo que hacemos nosotros es ser absolutamente operador dependiente. No hace falta solo recursos materiales, hace falta recursos personales y por desgracia un 15% de los profesionales sanitarios estamos en casa infectados. ¿Y usted reclama dos tipos de medidas que ayuden a tratar a los enfermos ingresados en las UCIs? ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, primero, que otros profesionales de otras comunidades autónomas vengan a echar una mano a Madrid o a Cataluña, ¿no? ¿Ves prepara a Cataluña también? Madrid y Cataluña. Madrid y Cataluña tienen el 60% de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos y la otra medida que ambas las propusimos el 20 de marzo y todavía estamos esperando respuesta de las autoridades sanitarias y del gobierno, es poder trasladar a los pacientes a otras comunidades autónomas que tengan menos presión en cuidados intensivos. Bueno, tiene usted toda la razón en que no basta solo la cama, el respirador, necesitamos también personal para que trabajen esas UCIs. ¿Ahora mismo hay carencia en Madrid, por ejemplo, o en Cataluña, de personal sanitario? Claro que sí. Ya te digo que si hay una presión de asistencia brutal y un gran porcentaje de los profesionales sanitarios tenemos que estar en casa porque nos hemos infectado, pues siguen faltando manos. Esto es una maratón, no es una carrera al sprint y necesitamos que todos se sumen y que cambie la estrategia desde la improvisación a la prevención, por supuesto, y para eso tenemos que estar todos unidos y pasar del egoísmo al altruismo, que parece que es lo que ha ido pasando en las diferentes comunidades autónomas y, bueno, a nivel local y a nivel nacional. Usted lidera un proyecto para humanizar el trabajo de los profesionales de las UCIs. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, pues básicamente consiste en poner a las personas en el centro del sistema, respetando su dignidad, y estos son lo que necesitan los pacientes, las familias y los profesionales. Por desgracia, esta pandemia se ha puesto de manifiesto todas las vergüenzas que tenía el sistema, pero también les digo una buena noticia que, por suerte, en el proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, llevamos seis años reflexionando y pensamos también que es hora que la salud, que es una cosa tan importante, pues no puede estar en manos de los políticos, ni de los de derecha, ni de los de izquierda. No puede estar en manos de los políticos. ¿Cómo se evita eso, doctor? ¿Cómo conseguimos que la sanidad no esté en manos de los políticos? Porque siempre lo está. Bueno, tiene que estar en manos de los que estamos a pie de cama y los que conocemos profundamente el sistema. Y, bueno, pues yo creo que la pandemia ha tenido una buena nueva, que es que esto hay que mejorarlo, claramente. Nos comentan muchos compañeros desde América Latina, pero, bueno, ¿cómo se está pasando esto en España? Si vuestro sistema es maravilloso. Y la realidad es que lo que es maravilloso son los profesionales sanitarios. Estaba leyendo un informe de Bloomberg que en el ranking mundial sitúa a España en eficiencia como el tercer mejor modelo, por detrás de Singapur y de Hong Kong. Sí, claro, llama la atención que tengamos un modelo tan sumamente eficiente, según Bloomberg. Estados Unidos ocupa la posición 54 en ese mismo ranking. Y, en cambio, estemos contando ahora mismo que, bueno, nuestras cifras de fallecidos y nuestra letalidad están muy por encima de los países de nuestro entorno. Susana, si la eficiencia es hacer más con menos, yo creo que somos los primeros. ¿Qué falla, entonces? Bueno, falla la previsión y falla, yo creo que, y falla también la humildad y falla, pues, que esto nos ha pillado a todos absolutamente descolocados, a todos. Y yo entiendo que es muy difícil estar donde se toman las decisiones, ¿no? Pero también entiendo que si hay otros países, como puede ser Corea del Sur o Japón, que han tenido un modelo restrictivo y preventivo y han apostado por la detección masiva de casos desde el primer momento y por la confinación precoz, pues, pues hay que, o sea, no somos ni más listos ni más tontos que nadie en España. Yo creo que deberíamos haber sido más atentos y, en vez de estar con las bromas y con los memes y tal, haber estado pendientes de que esto es una cosa que estaba pasando en China, pero que realmente somos interseres, todos estamos absolutamente conectados, y una cosa que pasa en China, pues, nos tiene en España con 12.500 muertos. Es verdad que despreciamos posiblemente la tragedia, la magnitud de la tragedia en China y no sé por qué, pensamos que a nosotros no nos iba a afectar. Empezamos a preocuparnos un poquito más cuando vimos que en Italia se les iba de las manos, pero incluso ahí tardamos en reaccionar. Doctor, yo tengo entendido que usted está en casa, es decir, que está contagiado, ¿no? Sí, yo llevo, bueno, en mi hospital aguantamos bien las primeras cuatro semanas porque había material y, además, fuimos la unidad de cuidados intensivos de España que diagnosticó el primer caso de coronavirus y también era curioso, ¿no? Porque al principio nadie nos creía, ¿no? Y incluso intentábamos trasladar a pacientes a otros hospitales y decían, hombre, pero es que nos vais a contagiar a nosotros, ¿no? Como si no fuera la cosa con nosotros. Y la realidad es que cuando hubo mayor pico asistencial coincidió con el déficit de materiales y entonces ya nos mirábamos los compañeros unos a otros porque sabíamos que íbamos a ir cayendo. Y ahora mismo, pues, tenemos varios compañeros en casa. Yo espero esta semana repetirme la PCR. Ya se me ha quitado bastante la tos, que era mi principal síntoma. Y volverá al segundo tiempo de partido porque en este partido va a haber prórroga. Vamos a ver las UCIs, el estado de las UCIs, Madrid y Cataluña, ¿no? Sí, antes de ir al doctor Eras me gustaría preguntarle, fíjate, Susana, en esta tabla que tengo aquí en la tablet, son datos oficiales del Ministerio de Sanidad de ayer. Fíjate, de las edades de la franja, la primera columna, de 80 a 89 años, se han confirmado en España 11.000 casos, 7.000 han requerido hospitalización, pero fíjese, doctor, solo 113 han ingresado en la UCI. De esos 7.800 ingresados de más de 80 años, solo 113 en la UCI. Y los que tenían más de 90 años, 1.900 se han hospitalizado y solo 12 en la UCI. Y cuando de franjas menores, pues de 70 a 79, más de 1.100 personas en la UCI, de 60 a 69, más de 100 personas, 1.000 personas, ¿cómo es posible que solo 113 personas y solo 12 personas de más de 80 años hayan ingresado en la UCI, doctor? Pues se lo explico muy fácilmente. Los profesionales de cuidados intensivos, aunque ahora os llame mucho la atención a los periodistas, llevamos decidiendo sobre los recursos y se los damos a las personas en cuestión de ética, beneficencia e intentar no hacerles daño y de justicia. Y por desgracia, no solo en este país, sino en este planeta, cuando uno tiene más de 80 años, lo normal es que cierre su biografía. Y esto la gente lo entiende perfectamente y sobre todo la gente mayor, que es muy sabia. Entonces, tenemos que darle los recursos a la gente que tiene mayor probabilidad de supervivencia. Y un ingreso en cuidados intensivos significa intentar devolver a las personas que tienen una situación potencialmente reversible, significa devolverles a su estado previo. Entonces, ingresar a una persona de más de 80 años en una unidad de cuidados intensivos, pues hay que pensarlo muy, muy, muy bien, porque probablemente le hagas más daño que beneficio y le añadas un sufrimiento a esa persona y a su familia. Entonces, no es cuestión de... No, es que en Italia decían, no, es que por encima de 65 no estáis ingresando. Bueno, eso primero que no es verdad. No, los datos dicen otra cosa. La estadística que hemos visto ahora dice otra cosa, es evidente, doctor. Por encima de 65 sí que ingresan. Es a partir de 80 cuando cae el número de ingresos en la UCI. No, no, pero eso con coronavirus y sin coronavirus. Ah, de siempre, bien. Claro. ¿Me ibas a mostrar las sesiones? Bueno, ingresos hospitalarios en Madrid y de la UCI, comparación. Me gustaría también ver esta gráfica, a ver qué interpretación hace usted. Hace cuatro días, el día 2 en concreto, había ingresos hospitalarios más de 15.200 en Madrid. Ayer el dato era 14.500, es decir, hemos caído en 700 personas, digamos. Esto entiendo que lo interpreta como un dato positivo. Y en la UCI, también el mismo día 2 de abril, había 1.528 personas en la UCI y hoy hay menos. Hay 1.499. No sé qué interpretación hace de Madrid y, sobre todo, teniendo en cuenta en Cataluña, que en Cataluña sigue creciendo día a día el número de personas que se hospitalizan, no como en Madrid, y que ingresan en la UCI, no como en Madrid. Bueno, pues yo lo interpreto de dos maneras. Lo primero es que la mediana distancia de las UCI por esa patología es de 28 días. Y, entonces, ya ha habido pacientes que han ido pasando y se están dando ya altas a la planta, que eso es la mejor noticia que queremos. Y, vamos, os digo que lo celebramos en las UCI como el gol de Iniesta. O sea, así de claro. Todo el mundo aplaude cuando un paciente se va a la planta, ¿no? ¡Qué maravilla! Y, bueno, la otra realidad es que llevamos dos días con esta tendencia y, ojalá, yo soy muy prudente porque lo estamos pasando fatal. Y os digo también que hemos puesto en marcha del proyecto un programa de atención psicológica urgente y, además, aprovecho porque varias empresas, varios benefactores, están dando fondos precisamente para que podamos atender a lo que pensamos que es ahora la joya de la corona, que son las UCI, porque los profesionales que estamos a primera línea estamos destrozados. Nos sentimos absolutamente vulnerables y, además, nuestro trabajo es tan específico que necesitamos una atención psicológica y desde la salud mental totalmente específica porque, si no, dentro de tres meses vamos a empezar a diagnosticar casos de estrés postraumático, como dice la literatura. Y nos hace falta las ayudas urgentes y poner en marcha el proyecto y que desde las propias comunidades autónomas nos dejen ayudar a nuestros compañeros porque esa es nuestra vocación, esa es la vocación del proyecto de la humanización de los cuidados intensivos. Es un proyecto de servicio y de escucha al servicio de las demás personas. Pues sí, tenemos que cuidar a los cuidadores. Muchísimas gracias, doctoreras, y que se recupere pronto. La necesitamos ahí en la primera línea de combate. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, vamos.